Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos al conversatorio de mediación penal, una respuesta para la paz social. El conversatorio fue organizado por la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Mi nombre es Josefina y junto a Gabriela Gutiérrez vamos a estar moderando la charla. Ambas somos integrantes de la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal. Y bueno, antes de comenzar con la exposición queremos saludar a Rodrigo Torrova que está ahora en el Zoom, que es el Secretario de Extensión y Vinculación con Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. También no sé si está Ivana Barneck por ahí, que es la Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos. Así que bueno, y al resto bienvenidos a todos y todas. La actividad surgió a partir de una inquietud de la Comisión de poder debatir y reflexionar acerca de alternativas en la resolución de conflictos en el ámbito penal, sobre todo las ganas de por ahí charlar sobre respuestas más pacíficas a los conflictos penales que puedan lograr un mayor nivel de satisfacción en la víctima o en la persona afectada y que permitan una mayor reparación del daño. Bueno, vamos a establecer un poco las reglas del Zoom. Por un lado, todas las personas preferiblemente tienen que tener el micrófono apagado. Las preguntas van a hacerse al final de la exposición, así que al final de la exposición vamos a habilitar. Si quieren pueden escribirles a las preguntas, o si no, al final vamos a permitirles que habiliten el micrófono para preguntar. Así que pasamos a Gaby, que les va a presentar a las expositoras. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Voy a darle la bienvenida a las expositoras, a María de Carmen García Faga. Ella es abogada, mediadora, artista visual y madre de siete hijos. Trabajó mucho en la justicia penal de General Pico, fue directora de la oficina de mediación de la misma ciudad entre 2014 y 2016, y a la actualidad es coordinadora del centro de mediación judicial de la provincia. Y más tarde, pondrá Lidia Pequín, que es abogada, es mediadora penal, graduada de la UBA, y trabajó muchos años en la justicia penal de Pico, fue coordinadora del centro público de mediación judicial entre 2014 y 2016. Bienvenidas a la oficina. Bueno, muchas gracias. Bueno, placer que haya tanta gente preocupada por este tema, que es súper interesante. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, gracias por la invitación, eso es lo primero de todo, pero que este sea un puntapié inicial para que podamos conseguir que nuestra ley de mediación, la 2699, sea de verdad integral. Porque muchos de ustedes sabrán que la ley que surge en el año 2012, si bien se llama de mediación integral, bueno, se quedó con este pedacito de inconclusión, que es el artículo 39, que dice, oportunamente se dictará una ley de mediación penal. Y ya vamos a cumplir el año que viene 10 años y eso quedó allí, inconcluso. Tan inconcluso quedó y tan antiguo, que hoy hablar de mediación penal también es una antigüedad. En estos 10 años, Lidia, fue sucediendo que nosotras también entramos a la mediación, las dos venimos de ámbitos penales, John es juzgado de familia y Lidia en los viejos juzgados de instrucción. Y cuando encontramos la mediación, enseguida le dimos la posibilidad de trabajar en el ámbito de, al principio nosotras lo vimos como para los delitos pequeños, las cosas, el chicaje que uno le llama, pero después fuimos entendiendo que la cosa era mucho más interesante y amplia. Y al poco de caminar, uno se noticia que en realidad la mediación penal es, a ver si puedo compartir la pantalla, la función está aquí, bueno la función me la tapa mi propio power. Bueno, lo dejo ahí porque a veces cuando uno pone toda la diapositiva entera a veces se pierde, así que la voy a dejar así. En realidad la mediación penal es una de las posibilidades de la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa se da dentro del paquete de los métodos autocompositivos. Los métodos autocompositivos de resolución de conflictos son aquellos en los cuales las partes que son los protagonistas del conflicto ponen de sí todo lo posible con ayuda de algún tercero que funciona de una manera u otra para resolver el conflicto. Tiene como ventaja que aquella solución a la que voy a llegar es una solución que fue elaborada por cada uno de los participantes en este conflicto. Es una de las maneras de resolver. El proceso es otra. Hay gente que necesita que el juez le diga las cosas. Pero hay gente que, bueno, ayudada por alguien comienza a poder atravesar estas situaciones y empieza a poder resolver. Tiene como gran ventaja este modelo autocompositivo que a la larga de muchos años y de mucho trabajo, esto comienza a hacerse cultura. En este plan de hacerse cultura hay algunas provincias que son pioneras en esto, con un gran desarrollo de la mediación escolar, con actividades de tipo públicas, caminata por la paz, bueno, todo tipo de actividades promovidas desde algún lugar del Estado que generan un gran movimiento en este ámbito de los métodos autocompositivos. Bueno, dentro de la justicia restaurativa que tenemos como características estas, son respuestas flexibles y variables. Cada caso es único. ¿Por qué flexibles y variables? Porque yo puedo tener un montón de robos diferentes y nos vamos a poner en el ámbito penal, pero las características de cada ofensor y cada ofendido y el objeto eventualmente y el contexto, al ser diferentes van a generar resoluciones diferentes. Y el conflicto no solo se puede resolver. También acá hay un montón de verbos nuevos. El otro día con Jimena hablábamos de la autocomposición como palabra novedosa. Bueno, hay muchos verbos nuevos para relacionarlos con el conflicto. Siempre se habla de resolución del conflicto, pero el conflicto puede disolverse. El conflicto puede transformarse. Algunos dicen, el conflicto mira, se puede hacer humo, desaparecer. Hay un montón de cosas que pueden pasar con el conflicto. Modificarse. Y esto todo va a ser obra de quienes abordando ese conflicto y las partes, vayan trabajando sobre él. Cada caso es único. Hay un respeto de la dignidad de las personas. Hace poco, ayer o antes de ayer, con vos Lidia lo hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con los modelos históricos de proceso en los cuales se trabaja de una determinada manera? ¿Y qué pasa con estas metodologías? Y con Lidia coincidíamos que la dificultad incluso cultural que tienen, porque son muy contrasistémicas cualquiera de todas estas formas de resolver, es que tienen una melodía diferente en cada caso, porque la melodía la hacen las partes. Alguna vez, Lidia, nos pasó que fuimos a un lugar y la señora te dijo a vos, ustedes una cuando está acá, en una oficina en Rancul, donde estábamos mediando, y otra cuando yo voy al juzgado. Y nosotras nos volvimos con eso y decíamos, claro, porque cuando funcionábamos como secretarias, nosotras entrábamos a la oficina donde estaban las partes, preguntábamos estrictamente lo que nos interesaba respecto al proceso que llevábamos. En cambio, en mediación, las preguntas son abiertas, entonces son las partes las que te llevan, no sabes a dónde. Claro que hay métodos y técnicas para encauzar algunas cosas, porque tampoco nos van a venir a contar cualquier cosa, ¿no? Pero hay una melodía diferente a la que el mediador, o el director, o quien lleve este modelo restaurativo, tiene que hacerse A. Por lo tanto, exige mucho más de cada uno de nosotros. Es mucho más fácil llevar un proceso judicial, donde las pautas ya están dadas, los abogados las conocemos, las seguimos, que sentarse en una mesa de mediación, o entrar en un círculo de justicia restaurativa. Porque, como quien dice, no sabes para qué lado te va a salir la pelota, ¿no? ¿Para dónde va a patear cada uno? Tienen de interesante estos métodos que le dan una amplia voz a la víctima. Hoy hay como una gran mirada sobre el imputado, la garantía de sus derechos, pero la verdad es que la víctima, pese a la ley de víctima, sigue teniendo como poca voz. Y esto lo vimos también con vos, Lidi, en la modificación del código de procedimiento penal. Ah, ok. Entonces eso lo dejo para que después Lidi charle del tema. Bueno, se usan concomitantemente con los métodos tradicionales. A ver, muchas veces, cuando llegaban a antes del debate, mandaban la causa a mediación, cuando de pronto están en la mitad, incluso en lo civil, están en medio de una sucesión donde hay un lío con la partición de un bien, y después no, bueno, les dicen a la parte, ¿quieren ir a mediación? Sí, listo, vayan a mediación, resuelvan esto y vuelven. O sea que se pueden usar concomitantemente. Tienen como objetivo investigar lo que pasa abajo del conflicto que es lo que vemos. El conflicto, el hecho jurídico, dañoso, es como la parte de arriba de un ácido. Es lo que vemos. Pero abajo hay un montón de cosas que pasan, y nosotros los mediadores, por eso pregunté si había algún mediador en la sala, y sí que hay un mediador en la sala, además de nosotras dos, está Pablo Benvenuto, que es el director de la Oficina de Mediación de Hacha, y también tiene la especialización en mediación penal. Y abajo de eso que sí vemos, hay una enorme cantidad de cosas a las que nosotros los mediadores le llamamos intereses. Que esos intereses son los que mueven las posiciones de las partes. Quiero esto, yo quiero lo otro. Van moviéndose por ahí. Luego, uno mira estos intereses que ahí sería, esto que yo puse ahí, objetivo, atender las causas del conflicto. Se pretende que las partes asuman responsabilidades, y no solo el ofensor. También solemos usar las palabras ofendido y ofensor, porque víctima y victimario muchas veces no dan con la exacta realidad, y pilas de veces hemos tenido el doble rol en las partes. Uno terminó siendo ofensor porque se cansó de las ofensas ocultas, o, bueno, pergreñadas muy astutamente por la otra parte, y un día estalló y pasaron cosas. Entonces usamos esto de ofendido y ofensor, y cuando uno empieza a trabajar, bueno, ve que de pronto en algo que pasó, y es lo que tenemos sobre la mesa, abajo había mucha relación entre ellos, muchas dificultades y cosas que habían ido pasando y pasando, y un día estallan en una determinada situación. Estos modelos restaurativos enseñan valores, porque uno trabaja con las preguntas, y trabaja con preguntas reflexivas, del tono de, ¿y a vos qué te parece haber empujado a fulanita cuando ella estaba distraída con el teléfono? Bueno, lo normal es que cualquier persona normal te diga, no, bueno, no estuvo bien. O, ¿qué te parece si a vos te hubieran robado la tarjeta de débito y te la hubieran usado? Este tipo de cosas que a veces, porque muchas veces, chicos, los delitos son obra de un momento de secuestro emocional que tenemos. Te encontrás una tarjeta y decís, ay, a ver, capaz que en el cajero anda. Y ni sos un delincuente, ni mucho menos, pero, ¿vieron esto de la oportunidad hacia el ladrón? Bueno, hay algo ahí, te lo llevaste. ¿Qué sé yo? Cuando te ponés a pensar lo que hiciste, sí, pero ¿cómo no lo pensé? Bueno, muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Entonces uno trabaja sobre eso, que también habla de nuestras propias debilidades. Incorpora habilidades, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja con estos métodos, trabaja con las partes en, bueno, ¿y cómo le dirías vos a fulanito que te pide perdón? Y no, yo no sé, no tengo ni idea de cómo pedir perdón. Bueno, a ver, probemos. ¿Cómo harías para pedir perdón? Y vas elaborando. Y si la persona puede escribir, la invitás a que te escriba, y luego intente decirlo, y que se mire al espejo y trate de decirlo, entonces se incorporan habilidades, porque también se trabaja mucho sobre la emocionalidad. Y entonces también vas dando información para que las partes a su vez vuelvan a trabajar sobre sí mismas. Y luego, la comunidad como parte de la solución. Y acá, en la comunidad como parte de la solución, que por ahí en estos modelos judiciales no hay tanta incidencia en la comunidad, yo en este momento invitaría a la comunidad académica a sumarse a ver si entre todos podemos hacer que nuestra ley 2699 sea realmente integral y podamos ofrecer a los ciudadanos pampeanos o a los que tengan alguna cuestión que impacte dentro de lo penal una nueva modalidad de solución o de resolución o de acceso a justicia, que por ahí sería una mirada mucha más amplia, o de justicia restaurativa, ¿cómo podrían ser estos diversos métodos? Tomando lo que dice Maringu, bueno, gracias también por la invitación, yo voy a empezar a hablar, pero no quería dejar pasar este tema de cómo impacta en la comunidad o cómo puede la comunidad ser parte de estos procesos. Si uno se para frente a la formación de abogado y de derecho penal y de derecho procesal penal, todo esto que estamos diciendo irrumpe como contrasistema y parece de loco. Pero tranquilos que vamos a proponer una articulación saludable de complementariedad, que son gran parte de las temáticas de estudio y de investigación en tesis de los victimólogos y criminalistas de otras partes del mundo. Por ejemplo, Vizcaya, una provincia del País Vasco, empezó trabajando en penal, una jueza, una mujer, y ahora se expande, porque esto, como es saludable, se irradia la comunidad. De hecho, nosotras tenemos experiencias de haber trabajado en los pueblos, en las comisiones, en las municipalidades, en los juzgados de paz, y mucho del seguimiento y de los acuerdos, de la implicación de parte de la gente, sobre todo, gente que está en la parte de asistencia social, de los juzgados de paz, que en los pueblos se conocen todos, la gente de los barrios, hasta en una oportunidad del mismo, que ya después, si puedo y hay tiempo, puedo comentar el caso, el mismo intendente, se implican en la solución o en el seguimiento y en el fortalecimiento y en el sostenimiento de los acuerdos. ¿Por qué? Porque cada conflicto implica, es como tirar una piedra en el agua, las ondas se van expandiendo, cada conflicto que aparece de dos personas, involucra después a las familias y no se resuelve, involucra al barrio, involucra a las comunidades escolares y después se vuelve inmanejable. Los espirales de violencia, si se van a analizar, en muchos casos parten de hechos banales que no han tenido un tratamiento, no sé si una solución, porque dos personas que no hay piel y no se quiere, no, no, pero pueden respetarse y eso contribuye a la paz social y en eso la comunidad toda está implicada. Por eso, por ejemplo, estaba leyendo en Vizcaya, se irradió, empezó en penal y ahora ya hay mediación comunitaria. ¿Qué es lo saludable? Hay mediación escolar, hay muchas experiencias de expansión de estos métodos saludables de gestión de conflictos que pueden comenzar porque impactó el conflicto en el sistema penal, pero tranquilamente podrían comenzar y como prevención a nivel escolar, a nivel institucional, a nivel barrial y tendríamos una vivencia de cada día mucho más saludable para todos. Esto que dirías acotar. Bueno, a raíz de esto de mediación escolar que dice Lidia, también nuestra ley si bien tiene la mediación escolar, tampoco ha tenido un gran desarrollo en este tiempo. Lo cierto es que de la ley lo único que tuvo gran desarrollo y en parte porque la presión de la Corte Suprema fue pareja e intensa para todas las provincias fue el tema de la mediación perjudicial obligatoria. Pero en Catamarca, por ejemplo, allá por el 2013-14 cuando íbamos con Boliví, tenía uno de los colegios los chicos obtenían su título que era perito mercantil mediador. Entonces, las 100 horas de capacitación para ser mediador que se le dan a cualquier mediador, estos chicos las iban adquiriendo a lo largo de su tránsito escolar. Luego, ese programa se cayó y en uno de los últimos años que yo estuve en Catamarca, lo habían pasado a la escuela primaria y tuvimos oportunidad de conocer al grupo de mediadores de la escuela primaria, unos chiquititos, nada, encantadores, pero además desde segundo o tercer grado ya había personajes que participaban en esta actividad de intervenir en las mediaciones dentro del escolar porque lo bueno que tiene ese modelo es que se trabaja de pares, que también me permito criticarla porque la verdad que no lo comparto, nuestra ley no dispone el modelo entre pares sino que un maestro va a ser el mediador entre los chicos y la verdad es que creo que les podemos dar esa responsabilidad a los chicos porque la asumen de una manera fantástica lo pueden hacer y si quieren ver alguna mediación escolar en YouTube ponen mediación escolar y van a encontrar unas que son geniales que están grabadas para que las podamos ver. Volviendo a la justicia restaurativa y a las posibles intervenciones para poder trabajar en esto necesitamos que ofendido y ofensor sean identificables y manifiesten expresamente su voluntad de participar en estos procesos. La manifestación de la voluntad de las partes es condición indispensable para trabajar. Tiene que ser muy bien explicado el modo en que se va a trabajar porque que nadie pueda decir mira a mí me empujaron me obligaron nadie me dijo uno pregunta y repregunta si se entendió bien y esto tiene que ser así. Antes de iniciar cualquiera de estas modalidades las partes tienen que manifestar su voluntad de trabajar de una manera diferente. Apoyo a las víctimas dice apoyo a las víctimas porque en general los ofensores tienen siempre sus abogados defensores y está como más presente ahí y a veces la víctima es como el patito feo de los procesos penales le cuesta llegar es difícil que los abogados la presenten los defensores que ahora sí lo hacen pero con mucha dificultad no suele haber una evaluación real de la situación por la que ha pasado salvo temáticas como violencia el resto es como que se minimiza bueno mirá en realidad nada fue nada le sacaron la billetera y sin embargo no sabemos cómo impactan estas cosas en el otro entonces hay que tener mucho cuidado y acá volvemos a la dignidad de bueno quizás para él fue tremendo a mí me tocó una vez una mediación en la que el delito fue una amenaza de un varón de unos 18 años a un profesor que ya tendría más de 40 y uno bueno nosotras una amenaza es de lo que considerás delito menor y sin embargo a él le produjo un impacto en su vida muy significativo que por tiempo no volvió a trabajar entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas porque cada cual es subjetivo en este tipo de percepciones entonces hay que tener como mucha delicadeza en esto luego reparación de las relaciones impactadas por el crimen y en esto de la reparación de las relaciones así como Lidia recién los llevó a la piedra tirada en el agua yo les voy a proponer otra metáfora y es la de la mancha de aceite el delito y el impacto del delito en las relaciones es como una mancha de aceite te toca te toca y te quedas manchada entonces el delito de pronto fue a uno de la familia supongamos un hijo queda aterrada la madre la abuela los hermanos los amigos hay como toda una cosa que se va moviendo y quedan impactados y lo mismo pasa del otro lado con el infractor a la ley penal de pronto si es una persona medio joven que su mamá sabe que anda haciendo estas cosas la madre preocupada las hermanas preocupadas por ahí el padre enojado con él por ahí hay historia en la familia y están esperando que este sea el que no repita bueno hay en todo esto un sinnúmero de puntos de conexión y vasos comunicativos a los que hay que prestarles atención entonces esto es mucho más que derecho es mucho más que derecho se mezclan en estos métodos por eso hay que estar bien preparados se mezclan cuestiones de lo que es propiamente psicológico antropológico hoy hemos sumado el mindfulness también y cuestiones que tienen que ver con las neurociencias y cómo está el mediador o quien dirija esa práctica ese día bueno hay un montón de elementos o por ejemplo nosotros hace poco estábamos hablando de la contratransferencia de los mediadores para quitarse la mochila de toda esa intervención que hicieron y lo estábamos hablando en ámbitos civiles cuánto más cuánto más en los ámbitos bueno donde el impacto es de tipo penal no por ahí me parece Lidia que a nosotros lo que nos pasó que como veníamos de muchos muchos años de estar inmersas en el sistema penal encontrarnos con la mediación penal fue como como no sé como como una lluvia fresca ¿no? porque en realidad si querés terminar este tema pero bueno para el que de pronto está en civil y se va a meter en el ámbito penal bueno es como que parecen temas que parecen como mucho más difíciles desde afuera ¿no? y finalmente el último punto que es el del sostenimiento o contralor porque estos métodos no implican una cosa ah bueno mira ahora va a mediación o hace una práctica restaurativa hace un círculo de sentencia y al final este nada sacó todo encima no no al contrario estos métodos a veces tienen una eficacia de otra naturaleza porque el control no lo lleva el patronato deliberado sino que de pronto el control lo lleva un amigo que se hace responsable del infractor y entonces bueno no es lo mismo que te controle la del patronato deliberado que tiene 1500 presos a que tu amigo sea el que tomó la responsabilidad de controlar que vos no sé por ejemplo no consumas ¿no? es totalmente distinto el juego de de poderes en las relaciones que hay de poderes y de valor de esas relaciones porque por ahí para alguien la del patronato deliberado te diga o no te diga te da igual ahora cuando la que se hizo cargo de la responsabilidad de controlar algo es tu hermana mayor a la que querés con toda tu alma y la respetás totalmente y bueno la cosa cambia notoriamente ¿no? entonces son distintos los los modos de abordaje es distinto el impacto y bueno el resultado también es diferente Sí María decía que para nosotras que éramos operadoras del sistema penal cuando conocimos la mediación empezamos a encontrar la vía para la búsqueda de respuestas y qué respuestas buscábamos buscábamos mejorar el servicio siempre siempre en toda nuestra nuestra actuación lo concebíamos como un servicio de justicia y en ese en esa mirada mejorar el servicio era proporcionarle a las partes un ámbito donde pudiera trabajarse la problemática de una manera diferente porque ¿qué escuchábamos todos los días? la víctima que venía a declarar la llamábamos le tomábamos testimonio se iba enojada tenía que esperar para qué si total en las suspensiones de proceso de juicio a prueba no había nunca una participación activa una escucha activa el proceso penal tanto el acusatorio como el anterior inquisitivo mixto que teníamos antes tenían una foto ¿qué pasó? una denuncia un hecho un hecho un delito configura se puede subsumir en algún artículo del código penal el fiscal insta la acción y se busca la intervención del sistema penal ¿qué tenemos? tenemos una foto del hecho ¿qué buscamos? buscamos pruebas para acreditarlo para llevarlo a juicio en este caso ahora con los acusatorios y obtener una sentencia o obtener un abreviado esto es totalmente diferente tenemos dos personas o dos familias a veces vinculadas por un hecho que impactó en el sistema penal pero que tiene un montón de relaciones que se pueden trabajar de otra manera por eso no es que creo yo que hay que tomar una visión superadora y no ver justicia restaurativa versus justicia distributiva o justicia redistributiva hay que integrarla justamente y complementarla porque hay lugares hay lugares procesales dentro del mismo código de procedimientos penales que permite perfectamente meterse a trabajar los conflictos mucho más ahora que hay un principio de oportunidad una disponibilidad de la acción por parte de los fiscales entonces los fiscales disponen si persiguen o no pueden terminar las causas y hay un montón de elementos que pueden darle la razonabilidad para tomar la decisión de no perseguir las causas bueno dentro del principio de oportunidad y dentro de la suspensión del proceso y del juicio a prueba tranquilamente pueden derivarse como se derivaban antes causas a mediación penal o digamos causas que se deben tratar en un proceso autocompositivo ¿por qué? porque va a haber un resultado puede no llegar a un acuerdo a veces no se lograban los acuerdos pero transitar el proceso desde ya es transformador transitar ese proceso sobre todo cuando las causas tienen una raíz vincular por ejemplo hay muchos delitos que pueden estar vistos desde los dos pueden tener dos caras como civil y penal por ejemplo nosotros trabajamos bastante con los incumplimientos de deberes familiares y por otro lado el tema de los alimentos las visitas o los regímenes comunicacionales con los niños de los padres que no estaban conviviendo ese tipo de delitos que impactaban en el sistema penal y a veces teníamos una o dos causas o causas viejas que no se podían arreglar porque iban firmado un acuerdo y no se cumplía ese tipo de delitos vinculares que tenían también una matriz una mirada civil eran en realidad un solo conflicto entonces darle una posibilidad de un tratamiento autocompositivo es dejar de que el juez o la justicia dicte una sentencia que mejor llega tarde no le sirve el tema de de estos procesos es que podemos acompañarlos en el día a día a la gente y nunca no hemos tenido nunca ningún problema en llegar las audiencias siempre son por norma por generalidad se hacen en forma individual con una parte con la otra en el ámbito de la confidencialidad y por supuesto lo que se hablaba allí allí quedaba salvo algunas cuestiones que la parte autorizaba el mediador a transmitir a la otra parte para ir llevando el hilo conductor del proceso y muchas veces hemos llegado a las conjuntas y nunca hemos tenido que suspender o terminar una reunión conjunta por un tema de violencia o hemos llegado bien porque si el proceso se va desarrollando y las partes quieren a veces no es necesario pero si las partes quieren el cúlmine digamos es un acuerdo pero es un acuerdo que ellos han ido desbrozando y proponiendo a lo largo del tiempo nosotros por marco teníamos 60 días y está también en la ley a veces se podía prorrogar pero con 60 días normalmente trabajábamos los procesos y no sé si llamarlos exitosos hemos tenido más de 100 ¿cuántas causas de violencia? no, no sí, no ya lo que pasa es que vamos ya por las 400 y pico y la verdad que ya y muchos acuerdos y a veces aunque no había acuerdos había una transformación del proceso de las personas en el proceso bueno, cabe aclarar que una de las una de las líneas de trabajo de mediación es la mediación transformativa que justamente a nuestro criterio es la que más le va al modelo penal en donde donde lo que se busca donde lo que se busca no es un acuerdo sino lo que se busca es la transformación de las partes y por ende su relación dentro de esto hay cantidad de posibilidades además de la mediación penal por ejemplo hay un enorme desarrollo en la Argentina de la mediación intramuros en Provincia de Buenos Aires trabajan las hermanas Silvina y Silvana Paz Mariana Volpi bueno está Gabriel Fava también trabajando y ellos tienen modelos de mediación intramuros y preparan internos para que tengan las herramientas de la mediación y ellos mismos pueden resolver las situaciones que pasan en los pabellones o de otra manera hay otras personas calificadas para trabajar entre las dificultades que tiene el interno con su familia afuera porque bueno la familia exige cosas que él no puede dar o él exige cosas que desde donde está o no debiera exigir entonces de lo que se trata es de de ir como arreglando un tejido es como restañando el tejido social que está como bastante augereado y esto un poco porque hay una pérdida de valores generalizada pero también porque a veces y esto me hago cargo en calidad de operadora de la justicia nos acostumbramos a trabajar con el libretito volviendo a la música de lo que hoy decía siempre es la misma música y entonces Lidia mencionó y la señora a la que le tomo la testimonial ya le había tomado la testimonial la policía antes y son las mismas preguntas y bueno y después nada terminamos casi siempre de la misma manera y no hay un hacerse cargo de lo que pasó entonces terminamos siendo ineficientes y eso fue lo que bueno a veces habla de lo que de lo que hablan de la justicia ¿no? entonces hay hay una enorme posibilidad de que de que trabajando trabajando con estas nuevas modalidades y las históricas modalidades procesales bueno empecemos a escuchar de otra manera ¿sí? yo no voy a hablar mucho de si les voy a contar ahora los distintos modelos los distintos tipos de programas restaurativos de la mediación voy a hablar poco y nada porque es la que por ahí vamos a desarrollar juntas después pero bueno acá hoy me busqué un expedientito a ver si se ve ¿eh? ah bueno pero así rápido un expedientito que me traje fíjense el tamaño que tiene o sea son nada 10 hojas creo que tiene esto y no más que eso dentro de los modelos tenemos la mediación yo no sé si quienes nos están escuchando saben cuáles son los principios de la mediación la mediación es un modelo de trabajo en el cual un tercero neutral colabora con las partes para abordar un conflicto que tienen y algo van a hacer con ese conflicto entre los principios es informal es informal se pueden reunir una dos diez veces se pueden reunir juntos separados solo con el abogado solo con los abogados solo con las partes solo con una parte un montón de posibilidades todo lo que se trabaja en la mediación es confidencial esto permite y sobre todo cuando el mediador demuestra cuando hay privadas que sabe callar lo que no tiene que develar que las partes se abran y empiezan a contar qué es lo que pasa porque nada en los procesos como uno tiene la espada de la mocle de la condena ahí claramente que no va a contar y además tiene el derecho de no contar y el derecho de mentir y todos los derechos que sabemos que tienen en la mediación la verdad que a la gente les invitamos a que digan la verdad desde donde ellos la vieron y que hay dos o tres verdades pues cada uno ve lo que pudo ver siempre solemos hacer la práctica con las personas porque hay como una intensa polarización cuando la gente llega a mediación pero en penal la polarización es más grande porque siempre quien viene en rol de ofendido el otro es el malo y que nos quede claro a los mediadores que el otro es el malo entonces hay que trabajar mucho con que no hay ninguno malo ni bueno sino que bueno humanos los dos y con los pros y los contras los valores y las cosas disvaliosas que todos hacemos entonces hay que trabajar mucho con eso y solemos trabajar con que normalmente estamos sentados uno frente al otro y le decimos descríbame la habitación desde donde está entonces describe lo que ve y claramente el que está sentado enfrente ve otra cosa entonces luego los invitamos a trabajar conjuntamente para poder describir todo lo que está en esa habitación y que el otro no puede ver y tiene que confiar en quien tiene enfrente para poder trabajar entonces a partir de ese tipo de actividades porque esas son actividades donde les enseñamos a que si para eso pueden confiar podemos trabajar en la confianza con otras cosas los llevamos por medio de preguntas a otros momentos sobre todo si se conocen y si no se conocen hay otras preguntas que podemos hacer para que ellos puedan trabajar y de esta manera bueno vamos a ir usando todas nuestras herramientas para que puedan comenzar a pensar algo más colaborativamente bueno y después seguimos con la mediación después tenemos las conferencias de grupos comunitarios o familiares que también se llaman a veces círculos de diálogos en los círculos de diálogos además de tener a las dos partes que han entrado en conflicto yo tengo por supuesto que no puede ser un número ilimitado pero bueno puede haber un número de 8 o 10 personas también es posible que si el delito ha sido medio de gran impacto que vayas cortando en grupos como para poder escuchar a todos donde cada uno va a decir lo que tenga que decir entonces por ejemplo por quien está ofendido puede venir supongamos que bueno que tenemos un ofendido que es un chico que le robaron la moto 25 años bueno va a venir la madre con todas las dificultades el problema el miedo que tiene que la moto de su hijo puede venir el papá puede venir su hermana mayor del otro lo mismo pueden venir sus amigos o su familia o el cura o un profesor de la escuela entonces se juntan todas personas por eso comunitarios o familiares que resulten significativos para las partes y van a ir hablando de uno y otro van a hablar del hecho y de lo que pasó pero también van a ir hablando de las cosas que fulanito podría hacer para restaurar eso que se rompió con el delito entonces es quizás que quien se robó la moto tenga una muy buena justificación o no y venía re drogado y se llevó la moto entonces no tiene ninguna justificación de ninguna clase ni registro siquiera justificación no va a tener igual pero ni registro que se llevó la moto entonces bueno se puede empezar a trabajar a ver por ahí alguna hermana mayor puede contar bueno le empezó a consumir cuando pasó esto y van haciendo como un relato de las historias de vida y van a ir trabajando para conseguir siempre en estos modos de justicia tiene que haber un reconocimiento si yo tengo una persona que ha ofendido violando la ley y dice yo no fui fue otro a mí claramente muchachos vuelvo al juez y que lo atiendan allá y digan del código le toca ya está o sea tiene que haber un mirarse hacia adentro una capacidad de autocrítica y aunque sea un chiquitito así en algún lugarcito un poquito autoconocimiento tiene que haber y estos modelos comunitarios de conferencias o círculos de familiares son muy buenos porque a veces sobre todo cuando no son demasiado mayores los delincuentes hay muy poco autoconocimiento y entonces bueno a veces los hermanos más grandes o los amigos o los padres o los docentes pueden ayudar en esto de bueno yo conocí cuando vos podías estudiar o no hacías esto y van a ir como colaborando en un armado que si se puede llegarán a que haya un reconocimiento y algún tipo de solución de alguna naturaleza reparatoria si el artículo 59 del código penal dice integral no no sé qué iba a ser si no respecto de eso de la reparación integral una lectura muy rápida y jurista se asimila a la reparación integral en materia civil por eso cuando sobre todo en los delitos culposos aparece un acuerdo con una compañía de seguro la causa si puede se suspende el proceso o el juicio aprueba y en realidad la reparación integral vista con la óptica de este tipo de procesos lleva también a lo personal a lo vincular porque en muchos casos y en muchos casos que nos ha tocado trabajar en accidentes de tránsito sobre todo con lesiones graves gravísimas se conocían a lo mejor iban en el mismo auto y el accidente no solo lesionó a las partes sino rompió el vínculo nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar esos temas incluso en un caso la persona había quedado sin poder caminar pudimos hasta su casa trabajamos en la cocina de su casa en un pueblo tratando de restañar el vínculo con su amigo del alma que era el dueño del auto y que iba atrás durmiendo mientras que este manejaba y habían volcado o habían chocado no acuerdo dónde viene y bueno se habían volcado y el que manejaba quedó sin poder volver a caminar este tipo de cosas más allá de una sentencia o de un acuerdo económico que en ese caso la compañía de seguros estaba respondiendo va más allá es restablecer de algún modo modificar o acomodar o superar el trauma causado por el conflicto que en este caso es un accidente de tránsito para que la vida pueda seguir de un modo más saludable en realidad eso era nuestro objetivo con eso ya estábamos contentas digamos pero poder trabajar dar un espacio de escucha y de diálogo y de reflexión en este tipo de casos este chico encima no había tenido una asistencia psicológica y estaba cargando con esa cruz de la cama a la silla y con una familia con un montón de chiquitos y no sé si solucionamos pero dimos un espacio de escucha que se prolongó en varias visitas en varios encuentros y creo que humildemente íbamos aportando algo con estas herramientas autocompositivas en el plan de servicio lo conectamos con la gente de discapacidad porque él andaba en una silla de ruedas y no tenía el trámite de discapacidad de hecho entonces bueno hay un poco con este planteo de acceso a justicia que puede ser desde el trámite de discapacidad a tramitar un DNI hicimos esos trámites y después bueno ya lo siguió atendiendo el área que correspondía bueno luego sentencias de círculo y los foros de justicia indígena o de costumbre son bastante del mismo tenor acá les voy a contar alguna anécdota hace hace un tiempo allá por el 2018 llaman de la de la Corte Suprema para preguntar si en La Pampa teníamos intérpretes de los idiomas de los pueblos originarios para garantizar el acceso a justicia en su en su idioma entonces la verdad es que bueno me comisionan del Superior Tribunal para enterarme de ese dato y contestar entonces me invitan a una reunión que había en el Consejo aborigen allá por estaba ubicado sobre la calle donde está se llama Luro toda la rotonda de alrededor de Santa Rosa bueno no sé pero estaba por allá donde hay un bueno pasando el Alfonsín yo me ubico así y resulta que cuando llego Fernanda Alonso que era la directora del Consejo aborigen que en ese momento era el Ministro de Desarrollo Social no había llegado y me puse a charlar con los loncos que estaban esa mañana ahí a tomar unos mates y estuvimos charlando como 40 minutos entonces y vos qué hacés de qué trabajás y yo haciéndome no creyendo que estaba como muy novedosa contaba estos modelos de justicia de escucha de grupos y en un momento dado uno de ellos bastante grande me dice pero al final señora dice eso es lo que hicimos nosotros toda la vida entonces bueno es así los modelos comunitarios que cuando era mucha menos la cantidad de gente que formaba las comunidades podían trabajar dentro de su espacio de alguna manera el Estado con los códigos expropia el conflicto le pone un modelo comunicacional que es el código de procedimiento y ya para poder comprender el modelo comunicativo de resolución de conflictos que proponen los Estados vos tenés que estudiar para poder comprenderlos en el modelo de los loncos con solo nacer en esa comunidad ellos ya podían entender la regla comunicacional que tenían dentro de estas de estos foros de justicia indígena si tengo que mencionar a la provincia de Neuquén que en su constitución reconoce a las a los pueblos preexistentes y luego reconoce estos modelos de 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 tramitación de justicia y resolución de conflictos y lo hace en la declaración de Pulmarí en la declaración de Pulmarí se establecen cuáles son los modos en los cuales se van a reconocer estos estos modelos y requiere que ambos ofendidos y ofensor pertenezcan a la misma etnia que el consejo indígena decida hacerse cargo y una vez que ese consejo ha sentenciado bueno lo que hacen los fiscales en Neuquén es pasar al expediente que tienen claro es eso que se ha resuelto dentro del ámbito de la justicia indígena y es un modo de reconocer y la verdad que hay unos relatos de casos que son increíbles porque lo que para el modelo de justicia nuestro por ejemplo en alguna oportunidad era un hurto de algún animalito de campo en el modelo de ellos en realidad era un cumplimiento de contrato porque previo a que uno fue y se llevó un chivo o algo así no me acuerdo que se había llevado el otro bueno no le había devuelto algo que le había prestado entonces claramente dos modelos diferentes entonces bueno hay respeto por ese por ese modelo de por ese modelo de trabajo también Chile tiene incorporado un incipiente sistema de mediación penal y tiene reconocido el tema de la mediación penal con Nueva Zelanda Australia es el derecho consuetudinario que fue originario y que está siendo retomado bueno y luego que no está ahí porque no es un programa propiamente pero pero a veces si se hace es lo que llamamos la práctica restaurativa por ahí no hacemos un desarrollo completo pero hacemos una práctica restaurativa que es intervenir en una partecita nada más o por ahí con una sola de las partes haciéndolo pensar o utilizando alguna herramienta pero no se llega como a configurar toda la estructura ni de la mediación ni de la conferencia de grupo ni de la sentencia sino que hay como un inicio y eso se llama práctica restaurativa también conociendo los elementos de trabajo bueno una práctica restaurativa yo que tengo un montón de hijos puedo hacer práctica restaurativa cuando ellos se pelean porque de qué se trata de restaurar se trata de restaurar vínculos entonces con no demasiado conociendo las herramientas se puede trabajar bueno y ahora sí si te parece vamos propiamente a la mediación y al desarrollo que tuvo aquí primero les vamos a contar un poco de cómo fuimos desarrollando la incipiente mediación en la Pampa y después hay dos diapositivas más donde está el anteproyecto de ley que quisiéramos compartir un ratito con ustedes así que Lidito tuya la palabra recordando la historia ambas veníamos trabajando dentro del sistema penal Maringú en la parte de menores y yo en la parte de correccional instrucción y correccional y en el año 2007 nos formamos como mediadoras y en el año 2010 cambia el código y viene el modelo acusatorio en esos años hicimos la formación específica de mediación penal en la UBA y fuimos haciendo cursos y venía gente en uno de esos cursos un juez de pico el doctor Pablo Díaz Lacaba que ahora es después del TOF hizo el curso y le picó el bichito de la mediación pasó un tiempo y como por para no decir que no nos ofrecen tomar una causa que no podía ser mediable no puedo decir muchos datos por la confidencialidad pero simplemente para que ustedes se den cuenta del tenor de la causa era una causa que el tribunal de impugnación penal había confirmado un avenimiento o sea un delito de integridad sexual un delito que había ocurrido hacía muchos años pero bueno por el tema de la prescripción todavía no estaba prescrito y se había llegado a una reunión el doctor Díaz Lacaba toma la causa ya empezada porque él había había asumido hacía poco y cuando se encuentra con esa causa ve que la víctima no había entiende que la víctima necesitaba un espacio de escucha y bueno es así que nosotros deriva a mediación pide autorización al superior tribunal y nos deriva la causa esa fue nuestra primera mediación que en realidad fue una práctica restaurativa porque no íbamos el proceso seguía simplemente estábamos dando un espacio de escucha a ambos en realidad fue un proceso muy significativo y sentimos por lo que ellos nos contaron en cada una de sus intervenciones que fueron separados por supuesto que habían a la luz del paso del tiempo habían podido ver las cosas de otra manera y la víctima que venía con mucha carga y con muy complicada su vida pudo tener un espacio de diálogo a partir de ahí por autorización del superior tribunal por autorización expresa del superior tribunal cuando nos derivaban una causa preguntábamos nos autorizaban y empezamos a mediar en el año 2012 crean la oficina de mediación penal con y siempre nos reímos de esta frase que decía en la resolución con los oportunamente se la dotará de recursos humanos y materiales sin nada pero con oficina oficialmente creada y una autorización ya para mediar causas sin pedir la autorización expresa del superior tribunal en cada caso por derivación de los de los jueces comenzamos a recibir causas en cualquier estadio procesal tal es así que en una oportunidad llegó una causa que estaba en el debate había habido una reparación integral de la compañía de seguros y las damnificadas no prestaban en su consentimiento que la causa terminara porque no se sentían reparadas nadie entendía nada cuando la causa volvió vino a mediación penal y resulta que las señoras habían sido estafadas en su buena fe y las bicicletas que le tenían que devolver restituir por el tema del accidente que habían sido dañadas habían sido estafadas en el medio y nunca habían recibido sus bicicletas bueno pudimos llegar a una mediación en esa causa que fue también muy paradigmática porque ya el proceso estaba terminado casi para la justicia pero las señoras estaban muy enojadas y el señor mayor que había tenido el accidente de tránsito con estas señoras que se las había tocado en la bicicleta y se habían caído y se habían quebrado ya eran lesiones graves estaba muy afectado porque el proceso nunca terminaba y la verdad que bueno este tipo de intervenciones resultan saludables así como seguimos mediando y empezamos a ver que como servicio de justicia nos quedábamos cortos entonces a veces pidiendo un auto nos daban los pistales los autos a veces que teníamos un chofer que nos llevara empezamos a salir en contraturno a la tarde a los pueblos a mediar y eso fue una de las etapas más no sé si productivas pero más entrañables de nuestro hacer porque en los pueblos nos decían ay llega la justicia claro yo como en la instrucción iba a los pueblos cuando había algún muerto cuando había algún accidente de tránsito grave es decir uno iba cuando pasaba algo y después no volvía al pueblo ellos tenían que venir ahí vamos nosotras y la verdad que esa etapa en donde también descubrimos cómo se iba irradiando y se iba imbrincando la colaboración espontánea de la gente de los juzgados de paz para notificar de las mismas comisarías que nos ayudaban hasta bueno en una causa que después de tiempo voy a contar hasta el intendente derivó la causa en un proyecto social o sea que esa fue nuestra etapa más secunda porque uno veía que le estaba proporcionando un espacio que terminaba en una respuesta distinta y saludable para las personas después empezaron a mandar causas a los fiscales también y otra cosa que hicimos innumerable cantidad de veces mediar causas que ya se habían prescripto y la cosa se había quedado solo en una obligación natural pero para sorpresa nuestra nosotros explicábamos esto siempre trabajamos con las partes con abogados para sorpresa nuestra se quedaban hablando y trataban de resolver porque uno de los elementos que hay que tener pero súper claros es que somos somos seres creo que lo dice López Rossetti y alguno más por ahí somos seres emocionales que razonan entonces siempre hay que trabajar el tema de la emocionalidad una conciliación donde se hace un acuerdo de el dinero a pagar por alguna reparación lo más probable es que se queda y si además tiene esa velada amenaza de que es esto o nada bueno siempre queda queda cortada la parte humana del asunto incluso incluso también hubo que trabajar mucho porque lo que nos lo que nos pasaba al principio era que nosotras andábamos ahí bueno con muchas ganas de trabajar en esto y los defensores no tenían la menor gana de sentarse a la mesa de mediación porque sabes cuándo te sentás pero no sabes cuándo te vas a levantar porque si bien teníamos una hora y media para escuchar a la gente a veces no daba para cortarlas y lo más probable es que en una audiencia no duraran una hora y media porque uno como secretario las cortaba cuando le parecía que había obtenido todo el material que necesitaba para seguir con la causa entonces no perdías el control del proceso en la mediación había una dirección pero el control o el dueño de la palabra es la parte entonces hay mucho más desarrollo de la persona y lo tenías que escuchar entonces sucedió que algunos mediadores empezaron a ofrecerse como para colaborar con nosotros en calidad de abogados nada ad hoc de onda total gratuitamente y a cambio le certificábamos que había hecho unas horas de pasantía en unas mediaciones penales y así fuimos desarrollando hasta que en el 2014 bueno llegamos a la a la oficina de de mediación pero en el medio en el 2010 escribimos la ley de mediación querés contar un poco la génesis o querés contar algo más de ahí no no digo para que no se nos vaya muy lejos la hora tal cual el anteproyecto lo escribimos en el año 2009 2010 Lidia un verano del 2009 2010 originariamente a ver esta es la diapositiva está así todo amontonadísimo pero bueno era para que entrar ahí si ellos lo pueden ver lo que sí tienen que por ejemplo le hacen nada se lo guardan y lo amplían después porque así me entraba todo junto bueno originariamente era el anteproyecto de ley de mediación penal como ven modificó y hoy es el anteproyecto de ley de resolución autocompositiva de conflictos penales y contravencionales bueno el objeto es dedicarse a esto el punto 2 en los fines nosotros hablamos de mediación conciliación y diversas prácticas restaurativas lo que hemos aprendido con los años con Lidia andando en estas cosas de mediación y prácticas restaurativas es que esto es algo que aún no se asentó sigue moviéndose la tierra y entonces hace unos años un proyecto de mediación penal estaba bien escrito y hoy si vos escribís mediación penal te quedás corto de hecho insisto la 2699 como ley de mediación integral también se queda corta porque podría poner algunos otros ámbitos de métodos autocompositivos que no son la mediación y ser mucho más amplia pero bueno ya está el objetivo es propender a la generación de posibilidades para la reconciliación entre las partes y a la reparación voluntaria del daño causado bueno por supuesto garantizando derechos y los principios los que hoy dije muy rapidito voluntariedad acá sí tenemos una diferencia importante con el modelo civil en el que sí compartimos que la mediación prejudicial debe ser obligatoria porque sabemos que en las provincias en los que esto no se estableció como un modelo fijo no crece en cambio en las provincias donde se estableció la mediación prejudicial obligatoria ha tenido un muy buen crecimiento y eso es lo que está pasando en el ámbito civil en nuestra provincia entonces en el ámbito penal estamos convencidas de que esto debe ser voluntario pero porque además hay dos ítems bueno yo hoy empecé hablando muy frescamente de todo esto porque hace rato que estoy convencida Lidia después bajó un poquito y dijo bueno el proceso quédense tranquilos que esto está sustentado en gente que ha estudiado a fondo y en legislación porque fíjense que el hueco que encontramos para trabajar la mediación penal fue el artículo 15 del código procesal el principio de oportunidad pero después aparece este 59 del código penal que te voy a dejar un ratito Lidi para que también puedas hablar de él y hay espacios en la ley para poder ir metiéndose por ahí y crear estos modelos yo estoy convencida también que la creatividad es también una condición súper interesante para desarrollar y ofrecer estos modelos de acceso a justicia porque a veces con la letra de la ley no alcanza y ya para escribir una sentencia o un buen escrito tenés que poner en juego tu creatividad y empezar a ver interpretación y bueno y ver cómo podés aplicarlo entonces el desarrollo de la creatividad es importantísimo bueno voluntariedad confidencialidad celeridad la economía procesal la informalidad nosotros notificábamos siempre por teléfono y no tuvimos problemas si la gente no nos contestaba el teléfono bueno simplemente entendíamos que no había voluntad y listo pese a que recibíamos las causas con la voluntariedad ya ofrecida expresamente o en el juzgado de instrucción o en fiscalía para que no fuera a hacer que la causa viniera a mediación le preguntáramos a la gente y dijeron no, no quiero ir y la devolvíamos o sea evitábamos ese paseo del expediente ya directamente con que la voluntariedad venía pero si luego no había una puesta en hecho de esa manifestación bueno pues que lo devolvíamos y ya está no había ningún problema de hecho es tanta la voluntariedad y el respeto por este principio que le aclaramos a la gente y está escrito en el protocolo que tenemos de trabajo que las partes llegan al proceso y se van cuando quieren es decir las partes deberán asistir personalmente al proceso pudiendo hacerlo con asesoramiento letrado pero acá está cualquiera de las partes puede suspender el proceso en cualquier estado del mismo es decir la voluntariedad es es un valladar digamos si nadie porque en realidad la voluntariedad implica que estoy interesado en hacer ese proceso si yo vengo por la fuerza no voy a trabajar exponiéndome ni voy a trabajar de una manera sincera y es por eso que se busca esa exploración de parte de las partes bueno esto que les acaba de leer Liria que es lo que llamábamos marco regulatorio del proceso de mediación penal era porque bueno hubo que escribir algo como para que lo que nosotros les explicábamos a las partes en lo que los mediadores llamamos el discurso de introducción quedase escrito y para que ellos comprendieran por donde íbamos a trabajar porque lo cierto es que es algo el principio de oportunidad no había elementos nosotros empezamos a trabajar esto aún antes de que existiera la ley de mediación integral o sea que no había de veras que nada era hacer la huella en una tierra que era yerma bueno la autoridad de aplicación entendemos que así como para la mediación civil la autoridad de aplicación es del superior tribunal en este caso también la autoridad de aplicación debe ser el superior tribunal y en esto tenemos diferencias con algunos otros modelos por poner uno que lo mencioné hoy Neuquén donde todo el tema de la mediación penal está dentro del ministerio público pero la verdad que nosotros viajamos mucho antes de escribir esto y la verdad casi todo el país recorrimos y en los lugares en donde el modelo de mediación penal dependía del ministerio público tarde o temprano y más temprano que tarde había una cierta colonización de los mediadores porque forman parte del ministerio público y entonces era muy difícil despegarse entonces siempre estuvimos convencidas que el modelo tiene que ser un modelo totalmente despegado de ni está con la defensoría ni está con los fiscales esto está aparte es mediación entonces vos vas hablas decís y no hay posibilidad ni de que en una charla de pasillo que cuando trabajamos cerca se te puede escapar y violar la confidencialidad si estás en otro lugar en otro piso o en otro en otro edificio como nos pasa a nosotros ni te ves entonces esto de la confidencialidad queda sobre todo el tema de que no sean parte porque por más que en Buenos Aires también hay algunas oficinas de mediación dentro de las fiscalías en provincia de Buenos Aires el tema es que pertenece la mediación a la oficina de la fiscalía y vos estás compartiendo objetivos ya no sos neutral la neutralidad queda afectada entonces estando afuera es una salvaguarda bueno nosotros planteamos que el procedimiento de mediación a cargo de las oficinas hoy ya están creadas y ahí sí creemos que cada oficina puede tener un grupo de mediadores intrasistema que se ocupen de esto y como hay varios mediadores de la matrícula que ya se han formado como mediadores penales bueno se puede elaborar un sistema de que estos mediadores así como hoy están llevando a cabo las mediaciones civiles por supuesto con la debida calificación y especialización lleven a cabo las mediaciones penales a diferencia de las primeras en este caso lo que propusimos en la ley es que sea el Estado el que pague una tarifa plana por mediación entonces acá establecemos que se pueden convocar mediadores ad hoc en caso de ser necesario hoy en el modelo civil muchos de ustedes sabrán que lo que tenemos así en este modelo de ad hoc y que el Estado paga por tarifa plana son los defensores que sustituyen a las defensorías para el caso de que las defensorías estén las defensoras estén ocupadas y no puedan llegar a las mediaciones entonces el acceso a justicia se debe garantizar y el Estado paga por mediación dos UMED el UMED es una moneda constante que tenemos en mediación y hoy creo que son 1450 pesos Pablo que estás por ahí si me equivoco me lo decís pero me parece que no me equivoco bueno entonces planteamos esta posibilidad de que esto sea trabajado con mediadores de dentro del sistema y de fuera como hoy luego acá hay un tema que es como bastante jugado y de hecho si esto se pudiera sacar así bueno sería la primera ley que tiene un modelo tan amplio y es respecto del tiempo dice que las investigaciones fiscales preparatorias acreditadas a los procesos penales se pueden remitir a mediación en cualquier instancia que se encuentre y la verdad es que cuando hablamos de en cualquier instancia que se encuentren hablamos de sostener un modelo parecido al que tiene Chaco desde el año 1996 me parece ¿no Lili? Chaco hace ya veintipico de años que media aún después de la sentencia por supuesto que hubo mucho ruido con esto de mediar aún después de la sentencia y en el caso de Chaco está bien hecho el ruido porque hasta habría posibilidad de modificar la sentencia lo que nosotras entendemos es que las mediaciones que se realicen después de la sentencia deben ser sin ningún tipo de impacto procesal es decir en cualquier estado del proceso si vos todavía no tenés sentencia bueno se puede hacer un acuerdo y luego los fiscales y los defensores decidirán qué van a hacer con eso veo que está haciendo así el cuadro de diálogos pero no lo puedo mirar así que después lo vemos pero cuando nosotros hablamos de cualquier momento del proceso es porque sabemos que asientemente que se han mediado causas de delitos graves en el caso que me estoy acordando en este momento por ejemplo fue una privación ilegítima de la libertad con una tentativa de homicidio y esa causa se medió 14 años después cuando el señor imputado ya había cumplido la condena en ese caso concretamente lo que sucedió fue que este hombre estando en la cárcel se hizo de la religión evangélica y después empezó a estudiar mediación y se hizo mediador y cuando ya estaba por cumplir con su condena llamó por teléfono al mediador que lo había formado Intramuros que fue un mediador que está en Mendoza que tiene Antonio Tula y le dijo que él no podía dormir de ver la cara de esta chica el día que él le había gatillado cinco veces y que quería pedirle perdón entonces claro bueno 14 años después este señor que sabe mucho mediación me dijo mira lo primero que hay que hacer es ver si podemos encontrar a la chica esta bueno pues empezaron a buscarla la encontraron primero no quería saber absolutamente nada de nada pero establecieron un puente de comunicación muy tranquilo entre este mediador y otra persona más y poco a poco ella fue bueno empezando a ver que quizás podía llegar a escucharlo a esta persona y finalmente llegan a una audiencia conjunta que yo la vi y tal vez alguno de ustedes la haya visto porque Antonio la pasó en la sala azul de la facultad en Santa Rosa y es tremendo un momento en que ella le dice pero que querés que te diga perdón si para vos mi vida no valía una mierda o una cosa por el estilo y él le contesta lo que pasa que en ese momento de mi vida ni tu vida ni la tuya ni la mía valían una mierda yo aprendí el valor de mi vida cuando estuve acá preso la verdad que esto lo hemos charlado mucho con mediadores penales de otros lugares de la Argentina y obviamente hay así como bueno mucho miedo a esto pero yo insisto en que la autodeterminación de las partes las partes saben lo que quieren saben lo que necesitan pueden decirlo se lo pueden explicar a un abogado pongámosle gente que les ayude a pensar pero no creo que pueda que deba el Estado limitar él en base a no sé qué cánones el tiempo porque siempre hay tiempo de restaurar relaciones humanas y si quieren lean el libro Patria o busquen ver la serie pero ese libro cuenta la historia de cómo se están trabajando situaciones de mediación con los terroristas de ETA en España esto se estaba haciendo ya desde hacía bastante tiempo y el caso salta a la luz cuando a la que invitan a una mediación para pedirle disculpas era una jueza que primero dijo que no que de ninguna manera y después se acordó que ella trataba de llegar a estas soluciones alternativas y entonces ella escribe luego el caso de la situación en la cual habían dejado a su chiquita sin piernas porque la bomba explotó a los pies en el auto y no me acuerdo si había matado a su esposo pero por supuesto en este caso de ETA tampoco hay impacto procesal alguno es decir es el solo efecto de restaurar relaciones humanas y a veces que bueno se puedan ver la cara y puedan ver que esta gente pudo hacer una revió los hechos de violencia en los que se vio implicado porque encima en ese caso al ser masivos y al ser una asociación de años de ese tipo de atentados se destruyó el tejido social la reconciliación es muy difícil todavía no lo han logrado pero bueno tienen estas búsquedas restaurativas bueno y el otro punto que también disculpen antes antes de continuar antes de continuar les aviso que queda media hora la estamos mirando la hora por eso hemos cambiado el modo en que íbamos a tratar la estamos mirando y nos quedan unos pocos artículos sí sí lo vimos el otro punto que suponemos que también puede generar bastante ruido pero también creemos que esto tiene que ser así nosotros creemos que en casos bueno los susceptibles de mediación nosotros ponemos vecindad convivencia índole familiar bueno cuestiones patrimoniales pero el ruido lo hace el tema de que creemos que solo habría que poner que no se pueden mediar los casos en los cuales haya intervención de menores como víctimas porque el caso de que menores imputables sean imputados creo que sí que estos modelos que les generan posibilidades a los chicos de adquirir valores y herramientas con mayor razón equipos especialmente especializados en trabajar con 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 adolescentes que cometan delitos tienen que trabajarlos pero por ejemplo nosotras no ponemos como prohibido el caso de los delitos contra la integridad sexual y no los ponemos primero porque la primera práctica restaurativa que nos tocó hacer fue con un delito de integridad sexual en el que realmente sabemos que la práctica sirvió y luego porque estamos convencidas que otra vez la parte ofendida o la víctima si le quieren llamar tiene las herramientas para decidir si va o no va y cómo va es verdad que a veces va a estar tan devastada que ni se nos va a cruzar por la cabeza ofrecerle esta salida pero otras tal vez sí o tal vez podemos hablarlo con algunos de sus allegados pero vuelvo a insistir no yo no creo que el Estado pueda decidir hasta qué tope de delitos fíjense que en Río Negro la ley de mediación nunca se desarrolló porque en su momento cuando salió que fue allá por el 2008 o 7 por allá o 9 les pareció escandaloso que se pudiera mediar hasta 15 años de condena y entonces nunca se desarrolló nunca se reglamentó y quedó ahí varada por supuesto en que los casos en que hay un funcionario público un niño o esté comprometido el derecho público no sé un secuestro bueno habrá que ser muy cuidadoso con todo esto ¿no? pero la práctica restaurativa puede venir en algún lugar también algunas leyes establecían que en el caso de delitos cometidos por varios imputados tenían que ser o todos o ninguno nosotros no compartimos eso creemos que muchas veces así como de individuales somos lo mismo pasa con las víctimas o los ofensores algunos quieren otros no se trabajan en cada uno después claro va a ser más difícil ver en la parte procesal cómo vas a terminarlo pero bueno tenés elementos podrás usarlo para bajar la pena podrás considerarlo para ese tipo de cuestiones pero la oferta del Estado de un espacio de escucha más saludable que el que podemos dar dentro del proceso que tiene toda una serie de reglas de las cuales no nos podemos salir bueno me parece que se lo tenemos que dar en cuanto al efecto sobre el proceso bueno en el caso de las causas que nosotros trabajamos el 100% de las causas se cerraron los fiscales decidieron cerrar el proceso las partes lo que decían dentro de los acuerdos que nosotros firmábamos que no sé si justo este tiene un acuerdo o no este se cerró sin acuerdo era que la parte ofendida decía que prestaba su consentimiento para que el fiscal aplicase el principio de oportunidad abierto así entonces si el fiscal consideraba necesario así lo hacía y después lo que establecimos también en la ley es algún modelo de seguimiento que creemos que en el caso de los modelos penales tiene que haber y bueno hasta acá es el tema de la ley solamente cerrar este tema de la ley diciendo que concebimos a la la justicia restaurativa la justicia autocompositiva como un derecho humano dentro del acceso a justicia acceso a justicia no a la justicia como al sistema de judicial sino a justicia a que tu conflicto pueda ser trabajado y pueda ser restaurado en lo posible bueno josefina y hasta acá llegamos después tenemos casos para contarles si sobra tiempo y divertirlas con algunas anécdotas pero más o menos el meollo de la historia está aquí bueno vamos a ver si primero si hay alguna consulta si alguien quiere preguntar algo ahí estaban pidiendo por chat si había alguna posibilidad de compartir el proyecto del que estaban hablando el proyecto de ley yo después se lo mando se lo mando a alguno de ustedes y también les puedo mandar material bibliográfico esperá que estoy tratando de dejar de compartir pantalla pero estaban acá escondidas bueno bueno si lo comparten algún interno de la comisión después yo me olvidé de poner al final bueno el último ah bueno porque en el último estaban los emails y las redes sociales nuestras por si nos querían encontrar pero bueno por ejemplo el manual de programas de justicia restaurativa es interesante verlo y el pequeño libro de la justicia restaurativa también después hay un libro sobre mediación penal el pequeño libro de la justicia restaurativa estos dos están en pdf online son fáciles de encontrar después está el libro de Jaiton Álvarez sobre mediación penal ya que lo vuelvo a ver a Crespín está Teresita María del Val que tiene un fenomenal programa de mediación policial que lo ha desarrollado acá en Argentina y en España y la verdad que el desarrollo de los agentes en el caso de accidentes de tránsito por ejemplo que uno choca y nadie se baja del auto diciendo justo nos encontramos en la esquina uno generalmente sufre en ese momento lo que llamamos esto del secuestro emocional no está tan enojado y tener personas debidamente capacitadas para ese momento puede ser también súper interesante el material lo vamos mandando después no hay problema bueno nosotros vemos cómo lo compartimos no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y acá yo veo dos manitos levantadas a ver hola María cómo andás Lidia bueno en principio decirles que agradezco obviamente que den esta charla soy un digamos un creyente y ferviente digamos mirador de la mediación penal más allá obviamente de los criterios de oportunidad y de la digamos de la salida alternativa que tenemos en el proceso penal quizá por ahí quedan algunas cuestiones que zanjar en el ámbito digamos de la reparación integral más allá de la económica de las partes por eso quiero digamos preguntarle yo el anteproyecto lo leí en alguna oportunidad no lo tengo en mi poder ¿por qué creen ustedes que más allá obviamente que escuché cuál es el fundamento que tiene que estar bajo la órbita la autoridad de aplicación del superior tribunal de justicia y no dentro del ministerio público más allá obviamente de una asignación de recursos y digamos de la parte operativa porque porque no es de la parte operativa Oscar es porque afecta el principio de neutralidad y porque de hecho lo hemos visto afectado en numerosas provincias por ejemplo en provincia de Buenos Aires se afecta el principio de neutralidad es como mira en civil les pasó algo parecido con los consejeros familiares que inventaron en la provincia de Buenos Aires los consejeros familiares eran una especie de mediador que iba a ser como una especie de nexo entre el juez y las partes él iba a estar solo con las partes los iba a escuchar neutralmente al cabo de unos años es el que le va a contar al juez lo que las partes no le quieren contar al juez y además y además te termino la idea mediación tiene que estar integral en la oficina de mediación todo bajo una misma órbita y entonces los mediadores harán penal civil o familiar de acuerdo a sus capacitaciones es por la oficina de mediación no digamos por la figura del ministerio público digamos no no claro no porque nosotros entendemos que la mediación dentro del ministerio público pierde uno de sus componentes esenciales que es la neutralidad está de un lado y la otra está de un lado verdad si entendemos que el fiscal está de un lado si el defensor está del otro bueno la oficina de mediación está en el medio bien y la otra pregunta la otra pregunta que digamos que quería hacerle es si los mediadores penales tienen que ser digamos mediadores que estén insertos dentro del poder judicial o pueden ser mediadores que ingresen de afuera a través de digamos de colegiados de colegiados de afuera digamos ambos ambos como el modelo civil a mi criterio bien es la misma capacitación que conlleva o tienen distintas formas de capacitar no 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 son otras capacitaciones bien muchas gracias la mediación penal tiene una dinámica totalmente diferente a la mediación civil totalmente diferente el trato el enfoque es otro y la dinámica de las reuniones de los encuentros es otra porque uno parte que se está trabajando con violencia entonces el marco es otro es una es una formación especial nosotros digamos yo particularmente he derivado algunos casos de la oficina de mediación digamos con María creo que trabajamos uno o dos casos también derivé casos a digamos de conflictos vecinales a lo que es mediación comunitaria cuando pertenecía al ministerio de seguridad pero creo que es un momento digamos en el momento que estamos viviendo del reconocimiento del conflicto y un poco que deberíamos ponerlo a través de digamos de la distinta ONG que interviene en el proceso penal ponerlo en discusión y tratar de llevar este proyecto para que al menos se ponga en discusión ¿sí? creo que y que hay que darle en un ámbito de discusión porque es lo que digamos lo que lo que se viene ante determinados conflictos no todos ¿no? en lo que me respecta obviamente eso me pasa usualmente que son conflictos que no lo voy a resolver con una medida con una sentencia o con una restricción o sea a veces hace falta una escucha activa que es como ustedes manifiestan no lo podemos hacer nosotros ni la defensa ni un tercero quizá un tercero lo ve al conflicto y lo puede resolver pero bueno agradezco muchas gracias por digamos por haber Micaela María Paula y Crespín en ese orden escuchamos las preguntas perdón me voy a meter antes puede llegar a pasar que a las 20 horas se corte como no todo depende así que por las dudas en estos 15 minutos siempre hay que robarle siempre hay que robarle más tiempo al Zoom siempre vamos a tratar capaz que no se corta capaz que no pasa nada pero bueno por las dudas aviso si se corta a las 20 horas ok yo no toqué nada solamente eso bueno avisemos antes de que por los dudas por si se corta para descargar el certificado en el chat dejamos el link en el que tienen que poner los datos y después les enviaremos el certificado cuando estén hechos por mail pero ahí en el chat si no yo ahí lo vuelvo a mandar ahora sí continuamos no sé quién estaba primero si María Paula o o Micaela quien quiera hacer la pregunta un cortito una reflexión como graduada y parte integrante también de la comunidad académica de la facultad investigadora bueno estoy en una cátedra también creo que es el ámbito propicio este digo el contexto que estamos viviendo en el marco de la reforma del plan de estudio que cambia claramente el perfil profesional de graduado o graduada que se espera así como la inclusión en el plan de estudio explícitamente de los métodos alternativos de resolución de conflicto tenemos en la facultad proyectos de investigación que hacen referencia al acceso a justicia especialmente grupos vulnerables la experiencia de consultorios jurídicos gratuitos es un momento creo yo muy bueno que desde el observatorio de derechos humanos y muchas gracias a la comisión y a Jime por toda la organización para que repensemos y por qué no podamos desde la facultad impulsar la formación en mediación no sé si a título de especialización o cursos particulares te muteaste Mica te silenciaste Mica a ver si perdón ¿se cortó? yo te paso esto Mica ahí está ahí volviste ahí volviste disculpen y se me cortó no sé dónde había dejado pero bueno esto de que me parece el momento propicio para que desde la facultad impulsemos cursos o a modo de especialización o lo que sea la formación en mediación me parece que es muy pero muy valioso gracias autocompositivos Mica no sé si nos escuchó bueno ahora María Paula hola buenas tardes yo tengo dos consultas una tiene que ver con lo que hablaron de los delitos culposos hicieron referencias a lesiones graves y en el caso de los homicidios culposos en el caso de homicidios culposos también hemos mediado perfecto y la otra pregunta tiene que ver con las derivaciones de las causas que dijeron que la de homicidio doloso también hemos mediado la derivación María Paula la derivación ustedes dijeron que puede ser por juez por fiscal pero tiene algún trámite para derivar o la pueden derivar directamente o necesita la autorización de alguien no no a ver después a ver en este modelo que teníamos nosotras el Superior Tribunal habilitó que las causas que los fiscales o los jueces entendieran que podían ir a mediación con voluntad de las partes iban y listo en el modelo que nosotros proponemos de la ley también está previsto que las causas pueden ir en caso de que las partes quieran ir y en el nuevo código en el código de procedimientos penales actualmente si ustedes miran la suspensión del proceso a prueba o del juicio a prueba en cualquiera de las instancias la participación de la víctima que antes su expresión de voluntad su consentimiento era vinculante ahora ya no lo es y se articula una modificación del código en donde se le devuelve a la víctima la acción y la puede convertir en acción privada por lo tanto no te resuelvo el problema y anda a seguir litigando y solo entonces ahí en la suspensión del juicio a prueba en la suspensión del proceso a prueba son terrenos muy fértiles para que pueda haber una derivación de parte de los fiscales y si esto estuviera en la en la idiosincrasia o en el en el en el ser profesional hasta de los defensores lo pedirían ellos como un derecho de la de la víctima a ser escuchado y a y a tener un espacio de tratamiento de su conflicto porque el conflicto claramente si la víctima no presta consentimiento para que se suspenda el juicio a prueba es que la víctima sigue queriendo ser escuchada perfecto muchas gracias bueno en primer lugar felicitaciones y me alegro escucharlas sé que son gente comprometida con con esta con esta nueva modalidad que creo que es importante es decir la ley no arregla nada lamentablemente es fría la ley entonces es importante el interactual del mediador la pregunta mía que quería hacerle si bien desconozco si está a nivel legislativo se está tratando la ley de seguridad ciudadana ha tenido algunas participaciones de ustedes han sido entrevistados o explicado la experiencia porque no sabía que estaba esa ley en marcha si está en tratamiento y bueno yo como fui partícipe de todas estas cuestiones veo que también dentro del dentro del gobierno y me sorprende que el ministerio de justicia no haya hecho un lugar un espacio porque creo que es importante la mediación también para el hombre policía que tenga un vasto conocimiento porque si vamos a la pacificación social creo que la mediación es un puntapié para cambiar toda esta paradigma y todas estas situaciones que está viviendo el hombre policía y en donde agrava más el conflicto cuando en verdad tiene que ser más preventivo no más restaurativo desde el ámbito del ministerio de seguridad tenés grandes áreas para trabajar una la mediación llevada por los mismos agentes a ver estoy tratando de acordarme donde pero hay lugares donde vos luego de un evento podés ir y pedir mediación suponete que vos sabés que te robaron la bicicleta y fue el vecino de al lado a la vuelta no sé qué en vez de ir a denunciar el hurto vas a pedir una mediación con fulanito entonces podés optar no me acuerdo Lidia donde es en Chaco que tiene esas dos opciones bueno pero ya hay este tipo de modelos ese es uno que la parte puede acceder en el caso perdón en el caso tan remanido de las amenazas entre vecinos eso es un tema vincular de vecindad que debe trabajarse no puede ser desestimada la causa y seguimos por la próxima porque el espiral de violencia genera más violencia bueno luego tienen la posibilidad del trabajo intra fuerzas intra fuerzas o sea mediación intra la policía y finalmente tienen la intra muros que genera en las unidades carcelarias donde se está trabajando hay un programa que se llama ¿Qué tal si probamos hablando? búsquenlo en youtube cuando se hizo este encuentro de justicia restaurativa ahí en sala 8 del superior tribunal hace un año o dos vino gente de este proyecto y estuvieron en el alfonsín trabajando y fueron a la unidad 4 es un programa fantástico para desarrollar lo empezaron con los presos y resulta que después la gente del servicio peritenciario pidió sumarse y hoy es un programa que funciona para la gente que cuida y los internos entonces son desarrollos que son saludables a largo plazo bueno si me podés pasar ese anteproyecto me encantaría verlo ¿sabes? Me gustaría complacer pero no he tenido acceso todavía lo están tratando y a mí como comprometido que estuve ante la sociedad y creo que es importante que el hombre policía tenga que tener una herramienta más intelectual que coercitiva como un arma es decir yo creo que en esta altura el hombre policía tiene que tener como arma fundamental es tener el ingenio y la capacidad para poder resolver conflictos y acá estamos hablando además de inteligencia emocional correcto no hace falta hacer ninguna lumbrera pero en inteligencia emocional porque estamos viendo que hay ejemplos que si una persona que pierde un ojo porque una persona se baja de un patrullero a efectuar un disparo con una posta de goma sabemos que puede ser letal yo creo que ahí estamos fallando y no falle el hombre policía si no está fallando el Estado porque no le está dando una herramienta y bueno y me preocupa que ustedes no hayan participado en esta convocatoria para que realmente tengamos una ley que sea lo más perfectible en este momento de conflictividad que estamos viviendo pero si lo llego a obtener se lo paso dale 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 bueno antes de continuar con Paula que también había levantado la mano Noelia Álvarez había dejado una pregunta en el chat no sé si la quiere decir o la leo era en relación a uno de los casos que ustedes habían contado de los pueblos originarios que pedían un intérprete pregunta si no hay en la actualidad facilitadores culturales o intérpretes en la provincia pero no sé si quiere ella ampliar la pregunta y si no era eso a esa pregunta te contesto cuando estuvimos ese día reunidos con los loncos lo que manifestaron es que todas las personas ranqueles que están debidamente reconocidas en el modelo de la ley todas hablan castellano por lo cual me dijeron que no era necesario tener intérpretes eso fue lo que yo informé a la corte porque fue lo que me contestaron bueno ahora sí Paula que había levantado la mano y había dejado también una pregunta en el chat pero creo que fue respondida pero a ver hola que tal buenas tardes en principio muy buena la charla siempre es bueno ir incorporando estos temas que por ahí son un poco nos cuesta a nosotros operadores del poder judicial ir tomando todos estos nuevos conceptos que no son tan nuevos pero que terminan siendo yo lo que quería preguntar porque como no no tengo el proyecto ni lo leí saber si ustedes iban a interactuar desde la justicia restaurativa con otros organismos del estado que por ahí participan también como por ejemplo en el caso de los pueblos acción social de los municipios la dirección de violencia de asistencia y prevención de violencia familiar la dirección de niñez asesorías de menores defensorías civiles que por ahí están dentro de los conflictos porque bueno varios hechos delictivos digamos se generan en estos contextos y bueno la consulta era básicamente si dentro de la ley está previsto la articulación con distintos organismos y el artículo 18 dice en los casos que se arriben a acuerdo las oficinas podrán disponer acompañamiento de lo pactado pudiendo para ello solicitar colaboración a las instituciones respectivas asimismo aquellos casos en los que se haya acordado algún tipo de tratamiento terapia o participación de algún programa de rehabilitación se coordinará con las entidades que correspondan a ese servicio te hago una pregunta eso eso ya fue digamos conversado articulado hay algo como digamos ya esto mirá te voy a contar esto estuvo en el año del 2010 al 2012 el anteproyecto fuimos a la cámara perdió estado legislativo la recuperó el doctor Mariano Fernández estuvo de vuelta del 2012 al 2014 perdió estado legislativo en el 2016 me pidieron que la actualizara y ahí se quedó y la última actualización se la hice esta semana con algunas cosas que sigo encontrando novedosas porque el tiempo sigue pasando la verdad que no la volvieron a tratar la había presentado el Superior Tribunal hay que aclarar tanto en todo lo que es mediación hay como una autoridad de aplicación moral digamos a nivel nacional que es la Corte Suprema la Corte Suprema monitorea impulsa la mediación la doctora Hayton de Norasco que fue la que trajo la mediación junto con Gladys Álvarez a la Argentina está impulsando la mediación en las provincias incluso bueno ahora asiste María pero siempre hemos asistido a los encuentros que se hacen con todas las provincias para monitorear los avances en este tipo de temas y de hecho la provincia de La Pampa tiene ley porque se fue impulsada expresamente compelido a la provincia a que se ocuparan del tema de mediación o sea hay como un impulso y un monitoreo y un registro del avance de cada provincia y hay como una implicación de todas las provincias sí mi consulta era más que nada porque teniendo en consideración que muchas veces los conflictos no tienen la solución no se encuentra desde una condena por ejemplo en el ámbito penal sino que tiene que ver con esto que hablaban ustedes desde otra perspectiva de algo más integral y muchas veces son esos organismos los que nos dan a nosotros herramientas o que inclusive con una buena intervención interdisciplinaria se podría llegar a arribar a una solución previo a la judicialización del problema que en realidad muchas veces no le da la solución que las partes esperaban y que en realidad es lo que el 80% de las causas sucede en la ley prevemos que la oficina de mediación o sea el área penal de mediación sea transdisciplinario porque además el resultado más allá de un acuerdo y el monitoreo del mismo y el cumplimiento el resultado al ser transformativo lo que hace es prevención siempre la finalidad de la pena es la prevención especial para cada caso pero esta es una prevención especial y general que se va viendo porque se va a palpar en el mejoramiento de la vida diaria de la gente si la calidad de vida tal cual sin duda tal cual el impacto en la cotidianeidad de las personas y ellas se dan cuenta de esto muchas gracias bueno ahora Jime iba a decir unas palabras la coordinadora de la comisión de personas en conflicto con la ley penal antes de cerrar bueno chicas Maringu y Lidia realmente espectacular cuando tuvimos la videollamada por primera vez realmente me pintaron un mundo que desconocíamos ya tuvimos esa charla pero bueno le quería dar un dato de color nosotros realmente primero felicitaciones y segundo nosotros en el link de inscripción en el link de certificados hice yo una preguntita un poco metida a ver qué eran los temas que querían tratar que nosotros desde la comisión podíamos tratar y tuvimos una amplia respuesta respecto de mediación de justicia restaurativa también de técnicas de mediación penal por sobre todo así que chicas tuvieron realmente una excelente recepción y eso nos da pie a nosotros también para hacer próximas actividades así que le quería decir eso de que realmente tuvieron una excelente recepción y realmente se nota que son muy buenas compañeras entre ustedes porque saben cuándo una empieza y cuándo una termina así que solamente eso muchísimas gracias hace rato que seguimos los pasos de nuestro baile somos hermanas de la vida bueno gracias a ustedes por estar acá muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se sumaron un placer gracias adiós gracias 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 gracias